Bien, estamos en el lugar de los hechos, donde pues lamentablemente se ha suscitado este accidente de tránsito que pues cegó la vía de varias personas. El bus de la empresa Selva Tours de placa B9S951, que partió la noche de ayer en Huancayo hacia Eseatipo, en la selva central, se despistó y volcó dejando el saldo de 5 muertos y 15 heridos, según las últimas informaciones. Se viene remolcando ya el bus interprovincial, gracias al trabajo que viene cumpliendo la compañía de bomberos número 64 de la ciudad de La Merced, como también la compañía número 54 de San Ramón. Es un trabajo que están haciendo el remolque respectivo para poder levantar el bus. El accidente ocurrió al promediar la una de la mañana en el sector denominado como Pan de Azúcar. Hasta la zona acudieron bomberos y agentes de la policía de carreteras de La Merced, que rápidamente evacuaron a los heridos hasta el hospital de San Ramón. Parece que es de una mujer, estamos viendo el trabajo que viene cumpliendo ya la compañía de bomberos aquí en San Ramón, el cuerpo de una fémina que lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente de tránsito, propalada el día de hoy en horas de la madrugada. La fiscal, otro cuerpo también, cuerpo de mujer, estamos viendo, es un cuerpo de una mujer, conforme la zapatilla podemos visualizar, también otro cuerpo de una mujer. Dos cuerpos de dos mujeres que verdaderamente perdieron la vida el día de hoy en horas de la madrugada. Hay un tercero, a ver, vamos a tratar de ver si es que se trata de un varón o una mujer. Bueno, parece también que es de una mujer, vamos a tratar de un varón. Entonces, dos mujeres y un varón, hasta el momento se ha podido encontrar aquí dentro de este bus de la empresa Selva. Se sabe que en el bus viajaban miembros de una congregación de una iglesia evangélica, Templo Sion, que iban a participar de un campamento en Satipo. Entre las víctimas se encuentra también la hermana del reportero del programa Huancayo Pone de Cadena Televisión, Arón Poma Jacobe, quien iba con su familia en un viaje de vacaciones a la selva central, por lo que enviamos nuestras más sentidas condolencias desde nuestro medio de comunicación. Pues a una delegación de jóvenes de una iglesia evangélica que iban a hacer un campamento en el sector de Quimo, según ya nos refieren. Tres cuerpos sin vida, se acaba de rescatar el trabajo arduo de la Policía Nacional, de la Compañía de Bomberos, quienes pues están en el lugar de los hechos. Las causas del accidente aún son materia de investigación, pero según los pasajeros que sobrevivieron al accidente, el conductor iba a excesiva velocidad y ya se encuentra detenido por la policía. ¿Haciendo cargo de todos los gastos, Mayor? La aseguradora, la que está haciendo el cargo. La aseguradora, pero si hicieron al menos presente los empresarios, el nombre de la empresa. No, hasta el momento estoy llegando, voy a verificar, estoy coordinando con la fiscal Yelina a ver qué es lo que es. Por favor, Mayor, en todo caso, ¿quién tendría la información oficial? Porque nos están preguntando. La comisaría de San Ramón es la que está llevando la investigación, es la jurisdicción de la comisaría de San Ramón, es el mayor Alarcón que está a cargo, o el superior Chan, que está a cargo de la investigación. ¿Cuántos fallecidos? Cinco, cinco. Las cinco personas fallecidas fueron identificadas como Joana Guamaní Rontinelli, Mauro Ramos López, Mireia León Valero, Nizza Poma Jacobe y Lourdes Pallarco Antonio. Es el cuerpo de una de las, de una dama de 35 años, nos daban información. Son en total cinco las personas quienes han fallecido, señores. Cinco, con ella ya suman...